El tránsito El tránsito El tranque Es como si tú agarraras a una persona gorda Y esa persona está comiendo carimañolas todos los días Y aquí se importan 50.000 automóviles anualmente Y son las mismas calles Y esa persona está comiendo carimañolas todos los días Y de ese total de automóviles No se distribuyen así en toda la república La mayor parte viene para acá A la ciudad de Panamá y su área metropolitana La ciudad de Panamá necesita dejar de comer carros Necesitamos transporte público decente, eficiente y a buen precio La solución no son las carreteras, no son los pasos elevados, no es más cemento Aquí la solución es que aquí todo el mundo se tiene que poner a dieta Porque el único que gana con la carretera es quien la construye El automóvil fue una bendición al principio, pero una maldición después Claro, en una sociedad que pensó el problema del transporte se resolvía Dándole un carro a cada uno Eso era una receta de desastre Pero tampoco podemos esperar que la ciudad crezca y eso se vuelva normal Es decir, que ir de la casa al trabajo sea una jornada de dos horas Todos los días Un despilparro de tiempo y de recursos Es perder la vida